El Voluntariado Salando Heridas surge como una iniciativa de pastoral en conjunto con la Escuela de Salud, donde lo que buscamos fue que los alumnos, fundamentalmente técnicos de enfermería, pudieran poner en servicio sus conocimientos y en el servicio a los más pobres y a los más excluidos. Esto para mí, este caminar, para mí es maravilloso porque es ir a visitar a Cristo Jesús. Esto me lo enseñó el padre Pepo José Gutiérrez, ver el rostro de Jesús en el que está solo, el que está sufriendo y esta visita que hemos hecho nosotros, gente, sobre todo la soledad, la indiferencia que hay. Y es súper lindo, yo le agradezco a Dios que lo puso a usted, a los alumnos del Dúo, que salgan a ver esta realidad porque esto es una realidad para que ellos aprendan a cuidarse porque depende de la juventud que tengan y la belleza que van a tener, cuidarse, obedecerle a los papás. Primero que todos nuestros alumnos están autorizados a participar en esta actividad y acudir en conjunto con la gente de la iglesia o en conjunto con la profesora Marín Meza Peña, que es la responsable. Ellos a nosotros nos avisan con anticipación del día que les va a tocar participar y quedan autorizados si es que no tienen clases y se justifica en el fondo, si es que tuvieran clases y se justifica. Ahora bien, ellos tienen todos nuestros alumnos del Dúo José dentro del Dúo y fuera del Dúo, estando matriculados en Dúo, tienen un seguro de accidentes, seguro de accidentes a estudiantes. Por lo tanto, cualquier inconveniente que ellos tengan está cubierto con este seguro. Para mí fue una gran satisfacción el poder verlos, acompañar a estos alumnos y también ver lo que para ellos significó. O sea, la forma en que trataban a las personas, la alegría también que ellos empezaban y también la experiencia de poder conocer un mundo que tal vez diariamente es desconocido para nosotros. Uno nunca se va a imaginar que personas de cierta edad se encuentran tan desvalidas, que a veces en situaciones tan precarias, y no solamente materialmente, sino que también por la parte afectiva o familiar. Algunos de ellos están muy solos. Invitaciones para todos los alumnos que cursan una carrera de la salud. Todos nuestros alumnos escogieron esta carrera por tener, o por pensar tener, vocación de servicio. ¿De qué servicio? Servicio de ayudar a otro independiente de su condición. Esta es una oportunidad muy bella para todos nuestros alumnos y yo los invito a todos a ser parte de este proyecto. Nosotros como profesionales de la salud, si fusionamos el deber con el amor por lo que nosotros hacemos, logramos algo muy bello. Logramos que la gracia de Dios esté presente en ese encuentro, que significa las personas con las que trabajamos en nuestra comunidad, las personas que los cuidan, nosotros. Y realmente, en verdad que sanamos las heridas de los que vamos a visitar, y también sanamos las heridas propias. Y eso, en verdad que lo van a vivenciar a través de este proyecto. Los invito a todos a ser parte de esta hermosa tarea. Los invito a todos a ser parte de esta hermosa tarea.